Asbestas arrasa los premios Goya Asbestas, thriller rural de Rodrigo Zorro Goyen, arrasó hoy en la 37 edición de los premios Goya del cine español, en una ceremonia marcada por el fallecimiento en la víspera del director de cine Carlos Saura, y en la que se premió como Mejor Película Iberoamericana Argentina, 1985. La actriz francesa Juliette Vinoche recibió el Goya Internacional en esta gala en la que la película de Zorro Goyen, que habla de xenofobia y de violencia y está inspirada en hechos ocurridos en 2010 en una aldea gallega, noroeste de España. Sumó nueve premios, incluidos Mejor Película y Dirección. También sus actores, el francés Denis Menochete y Luis Saera, lograron Osgoya a Mejor Actor Protagonista y de Reparto, respectivamente. Cinco Lobitos, la crónica sobre la maternidad sin artificios de Alauda Ruiz de Azúa. Se confirmó como la gran sorpresa del año con los premios a Mejor Dirección Nobel. Mejor Actriz Protagonista, para Laia Costa y Mejor Actriz de Reparto, Susi Sánchez. Alcarrás de Carla Simón, que sumaba 11 nominaciones y venía avalada por el Oso de Oro de la Belinale. Fue la gran perdedora de una de las ediciones más reñidas que se recuerdan, llena de reivindicaciones. Desde la defensa de la sanidad pública, a la solidaridad con las mujeres en Irán. También alzaron sus voces el ganador del Goya al Mejor Actor Revelación, Telmir Ureta. Aquejado de una parálisis cerebral y que abogó por un cine más inclusivo y Laura Galán. Mejor Actriz Revelación por Cerdita, que se lo dedicó a quienes sufren acoso. Como su personaje, a causa de su físico. Goya Iberoamericano. Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre, logró el Goya la Mejor Película Iberoamericana. Protagonizado por Ricardo Darín, el multipremiado filme sobre el juicio contra el general Videla y el resto de los máximos responsables de la última dictadura argentina, de 1976 a 1983, suma un nuevo galardón a su palmarés y continúa su carrera hacia los Oscar. Donde está nominada la mejor película extranjera. En nombre del equipo recogieron el premio sus productores. Vimos como una historia tan argentina. Vista por diferentes públicos, que pasan por situaciones tan particulares y son tan diferentes a la vez y tan parecidas. Porque esas mismas heridas nos hermanan a todos, la única manera de luchar contra eso es con la justicia, dijo Santiago Caravanti. La muerte el viernes, a los 91 años, de Carlos Saura, Goya de Honor 2023, propició un arranque lleno de emoción. Con la presencia en el escenario de su pareja de los últimos 30 años, la actriz Eulalia Ramón. Y dos de los hijos del director, Antonio y Ana Saura. La encargada de ponerlo en sus manos fue Carmen Maura, protagonista de Comillas A y Carmela. Según un mensaje leído en la gala, en sus últimas palabras Saura decía sentirse feliz de haber dado inspiración a la brillante generación actual de cineastas y afirmaba verse esta noche como una estrella errante en la inmensidad del cosmos. La imaginación es más rápida que la velocidad de la luz, dejó escrito. Decía también sentirse afortunado por haber rodado más de 50 películas y haber tenido siete hijos. Varios nietos y una bisnieta, traspasando los sueños que había tenido de joven. Antonio Saura recordó la importancia de las cuatro mujeres de la vida de Saura, su madre. Adela Medrano, la actriz Gerladine Chaplin, que le acompañó en su etapa más autoral de su vida, Mercedes Pérez y Eulalia Ramón que le ha ayudado en su viaje hacia el minimalismo y a superar miedos. Hasta Juliette Vinoche, la otra gran homenajeada de la noche, al recibir el Goya Internacional. Se rindió al maestro Saura tarareando Por qué te vas de Janet, un niño a la banda sonora de criacuervos. Una película que vio de niña que dijo le marcó profundamente.